Hey que rollo plebada Bienvenidos a un nuevo video Después de como Tres meses Tres meses, cuatro Pues la neta no he grabado Porque no estaba aquí Y por huevón también Y pues van a decir que vas a hacer Que pendeja vas a hacer ahora pues En un video En el video que hice de Guamuchi Yo mostraba los consejos Entonces pues Se me ocurrió, me dio gana de grabar la neta Tenía gana de grabar de hace días Pero ha estado lloviendo Y era un desmadre por todos lados Pues todavía es un cochinero Pero dije pues voy a grabar ahora Sirve que salió el sol Aunque está la nublazón ahí machín Pero pues dijo ahora va Vamos a ir a los museos Y vamos a ir a buscar unas cositas también va Vamos a ir a buscar unas cosas Para Para Sí pues para hacer Para hacer cena Para cosas que quiero ir preparando Para un nuevo proyecto que vamos a hacer Y pues Eso se lo voy a estar poniendo en otros videos Y pues Vamos a darle Y Quédense a ver el video Y ánimo Miren Ahí está la nublazón Bueno, se mira bonito Me acuerdo cuando andaba en Bueno, en ese no andaba yo Yo andaba en el En los viejos Pero Andaba en uno así Que decía Bravo bonito Los Ángeles Ese camión que No, que caro están los pinches De avión De avión De camión Cuando yo iba Costaban ocho Después ocho cincuenta Nueve Diez Están a doce Trece Trece pesos A la verga Oye pues Y no está Nada pinche calabarón Que llevas Bueno pues Ni pedo Es parte de A la verga Pinche inflación Culera Bueno yo venimos platicando De que aparte De que están caros los camiones Nunca te regresan la feria Y si es cierto No te regresan la feria Es como lo de la tienda Pero lo de la tienda Tan siquiera te regresan Un pinche chicle Eh wey Pa' ahí te van chicles Te va O Bueno no Aquí no daban bolitos Chabas Son mincos Aquí daban chicles De los cannels O de los juvalú No De los juvalú Bueno los juvalú Era más caro Costaban a peso Y los cannels De cincuenta centavos Pero es cierto Como no puede llegar Uno y dar doscientos 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 chicles Y te dan Una promo No Eso no pasa O una Agüita No te dan nada No sean así Y pues Aquí vamos Para allá Para los museos Sí Para los museos Sí Ahorita les vamos a mostrar Que hay en el museo De Pedro Infante Y en el museo Regional del Ébora La verdad está muy bonito Es la primera vez que voy Pero pues dije Para mostrarlo Y pues Aquí lo voy a estar mostrando ¿No hemos ido? ¿No hemos ido? Yo sí he ido Pero costumbre No, sí fui comité Sí fui Pero nomás una vez Y fue entrada por salida Así que Vamos a ir a ver A ver qué rollo Y pues aquí se la vamos a poner Ahorita que lleguemos Ahí Ánimo Pero Ahí están los museos Pedro Infante Y el museo regional del Ébora Está muy bonito La neta Estaban pedazos Por la ferrocarril Donde remodelaron Pero esto lo movieron Para acá Y el de Pedro Infante Era un culito ¿Te acuerdas Leila? Y ahorita quedó bien bonito Bien, pues ahí está Ahí está el Ville Hall Aquí empieza el museo De Pedro Infante Está el Ville Hall Mira bonito Sí La típica foto que tenemos todos los niños Ahí tengo un chingazo de foto Yo no estoy Sabe qué pensar la mamá Tomando foto Pues ahí está El carnaval de Guamucha No sé si fue el primero Pero pues ahí está 1930 y fue ayer ¿Se mira? 1930 1930 Esa madre es una ¿Sú qué dice? Máquina No Antigua sumadora A ver Por ejemplo Ahí donde se veía Esa señora sentada Es donde estaba antes El museo Estaba como ¿Qué era ahí la nipotada? El mismo tren Donde está el ferrocarril Ahora remodelado Pero había como una ¿Qué se le llama eso? Como honoria ¿Sí no? Ah pues esa madre estaba afuera Pero estaba bien chiquito Y este pues ya quedó más grande Y quedó más perro Está bien Ahí en plan Ahí dice que el viejón Era garañón A las hermosas muchachas de Guamuch La madre era garañón Estuvo más vieja que la chingada Pero ahí está También una trabajada Fue carpintero Hizo de todo el vato Actuaba Cantaba Hasta carpintero Fue el viejón Aquí está ya donde estaba En su faceta de actor ¿Cómo se llama esa cámara? Era una cámara adiante Eso está perro Eso no sé qué No sé qué es cámara También El viejón se la rifaba de actor Y hizo más películas La chingada Aquí está un piano Y eso es cuando los viejones Se ha chido en todo Tú que has sabido Después del infante De la muerte Que han platicado muchas cosas Que quedó nada más La mitad de su cuerpo Pues no sé qué es Y le gustaba volar Era piloto Miren pues Aquí Aquí donde está esta madre Había ¿Qué hubo? La moto en la que andaba Él La verdad no sé Por qué la quitaron Pero aquí estaba la moto Y andaba un carro También como tipo safari ¿Se da cuenta? Los Rubicones De hace un chingo Eran los mismos Aquí estaba ¿Se sabe por qué lo quitaría? Esa pintura es nueva No estaba Por lo menos Nueva para uno Que no lo haya visto Está muy bonita También es foto Ahora digo que el videocon Estaba mamada Estaba perrón Estaba potente Estaba potente Y aquí hay tres María Luisa León Rosas Lupita Torrentera Bavlot Irma Dorantes Y no Norma Artístico Irma Y Irma Martina Y no estaban feas No estaban viejas No les gustaban feas Estaba viejas Aquí están Como tipo cómics ¿Verdad? Que eran Como así nomás Como tipo revistas Aquí están los instrumentos Que usaban Y estos Se siguen usando Porque en la casa Cuando estaban Los carpinteros Usaban de ese todavía Yo intenté Y nunca lo pude usar Pero eso me gustaban De El carpintero ¿De dónde? De Guamú Una chulada Una máquina de escribida Y con arriba Un caballo Eso también es nuevo Está perro El museo Está muy bonito Hace como Cuánto tiempo Que le invirtieron A este museo Hace como unos 4 años Pepe el toro Un beso de boxeador Vivió en Guasabe En Juliaca Juliaca me gusta Más que Guasabe Pero pues también Guasabe está bonito Está me encantando El chaval Es una radio Que loco En la radio Tuvo amigos en Culiacán Tuvo amigos bélicos En Culiacán No mentira gente No sé Mira Perfume perrono Perfume perrono Perfume perrono Perfume perrono Ese es un dicho Que tenía el viejón El que entra aquí Y sale tranquila Aunque sea pelón De nacimiento Vaya vergüe Es obligatorio el curvo camión También van a cortar el pelo Ahí está, mire Cuando empezó A tener su inicio de artísticos En Ciudad de México No está fácil Mira las vestimentas Nomás le agarra una marca Versace Cualquier marca que se lo vende Lo vende carísimo Ahí está el piano Ahí está un, ¿qué es? Bandolón Dicen que era un otro pedo de gente Que era otro rollo Ahí casi no tenía películas Series, todo tenía Mira Chingo tenía Cuéntanos para que me veas cuántas son Tenemos otra Acá tiene otro Aquí también en el museo hay una sala de cine Pero ahorita No tenemos tiempo para quedarnos Pero por ahí está Ahí está la sala de cine Que a mí me ha tocado venir y que hay gente que está viendo Pero la neta pues yo no Nunca me he quedado ¿Cuántas? 60 60 ¿Y cuántas has visto? Ninguna La neta gente yo no he visto Yo creo que yo he visto Esa yo creo que he visto nomás Y la de Pepe el Toro Creo nomás De ahí en fuera no he visto ni una Pero Estaba perro Pero infante no? Sí Estaba perro el viejo Estaba bastante perro Y era una máquina como la que tenía mi nana No tocar Y por aquí también está una imagen De la negra Estaba de mi estatura ¿Verdad? Sí, más o menos Si lo puedes agarrar Aquí andamos al museo Pero ahora es el museo regional Aquí viene de todo La origen de la tierra ¿Tú crees que existe el megalodón todavía? Sí Ah ¿Por qué hablo zazurrando? ¿Quién sabe? ¿Hablo recio? No hay pelo No me aguito Mira Que también jodidos Ahí es donde está el ferrocarril Esta es la calle Creo que sí Y estos son los hoteles Que se están cayendo Sí Y acá está más bonito Mira No fue el mismo año Yo iba a decir que fue después Pero el mismo año Mira Aquí están los huesos de esa madre ¿Sabes qué será? El mamut Sí ¿Te gustaría que existieran los mamuts todavía? Porque la nena nos dieran a la madre Bueno no va Si no le daban la madre a los de antes Ahí andaban con las nalgas al aire A gusto Estaban chiquitos los dientitos Los exploradores ¿Qué son estos españoles? Los peos Nosotros le ganamos Y esto que es mazo para el juego de la ulama Y esto es una chingada ¿Así se pegan a la propia? Así le pegaban ¿Era como propia? Como con los Con el pedazo del codo Y eso no lo pegaban ¿Le pudo pegarlo? Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Y ahí está Igual de para los latidos Y empezó el tiempo bélico Mira Ya empezaron los corridos ¿Hacha de qué? Hacha Yo uso agrícola Hacha agrícola Ah pues sería como para labrar la tierra Eso no? Sí, no me imagino Levantarla Y esta es para matarse Y ahí sí empezó el tiempo bélico ya Oja después española Y un pinche y riflón Después la ballesta Para matar los vampiros ¿Qué? Ya es que estaban Para matar vampiros Los conquistadores Va cuando nos conquistaron Batallantes Mira Ahí fue ayer Está muy chilo Pero hay cosas que yo no entiendo Charrasca Mira Charrasca No sé qué es una charrasca Aquí me encontré Otro pinche riflón Un casco Un casco nivel 3 Para que no le dieran En su madre tan fácil Lo conquistaba La región del Ebro también Y esa madre que era una casa Ya quisiera yo tener Para comprar una casa así Con el espacio nomás Con el terrenito ¿Lo hacían con qué? Con el cremento Sí Qué rico Lo más característico que tenemos aquí Pues la cocina En los ranchos Caldo le decimos también va Caldo 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 Cazuela Frijol con hueso No nosotros es caldo porque no le echamos de esto Garbanzo Pues garbanzo si le echamos uno siempre La machaca es otro pedo Yo soy fan de la machaca Es el Chilorio Me encanta el Chilorio también No, no es el Chilorio No, mira Me imagino que todo esto era como de los españoles, ¿no? Sinaloa Sí Sí, esto es de españoles No sé si se llama una de ellas Israel, mira La música de Sinaloa Y el empleo Lo llanero ¿Por qué no es lo llanero de aquí? Casi Cien por ciento norteño Cien por ciento norteño Corridos que llegaron por acá Los alegres de Capó ¿Cómo te dice ese? Allá abajo Los meros meros Los alegres de Capó Eso es su corazón ¿Qué lees un fuscón? Un fuscón, mira Traigo la fusca bien fajada El empleo allá en las carretonas Están perras Hace cuenta en los Range Rover de ahorita Ah, ¿quién no durmió en catre? ¿No me tocó dormir en catre a ti? No, es que tú ya crees esta generación me va Ahí pongan Ahí pongan A mí sí me tocó dormir en catre Porque ahí menciona La vida de antaño Y toda la gente que andaba con burros Y la chinga Hoy hay mucha gente que dice que es de rancho Pero pura madre Es como si yo dijera que soy de rancho Pero solamente irá Foto ¿Qué era la Carolina? ¿Quién sabe? Yo conozco como cuatro nomás ¿Qué opinas del museo hasta ahorita? ¿Te gusta? Sí Y aquí hay cámara ¿Qué perro? ¿No nos estábamos? No nos estábamos aquí Pero qué perro está Mete ahí una buena pista Y te sale Qué engazo Mira la ruedota Casa criolla La casa de antes Un tocadijo, mira Había varias Y allá de los tibos Que estaban Pues que obrían Que perro la neta Y allá de los tibos Que molían piedras Para hacer casas Mira otra fosca Mira Hacían Molían piedras Sí Mira otras fosconas Mira Ahí está la La bandera más bonita Del mundo Pero Esta es la bandera Del estado Del estado más perronesto Sinaloa Y esta es la de Mamucha Sí Sí o no La neta Sí o no La neta Sí Esta es la bandera Más bonita del mundo Esta es la bandera Más bonita de México Y este es el municipio Más bonito de Sinaloa Más bonito No sabe que tenemos Que tenemos banderas No sabe ni qué chingadas Y pues Vámonos yendo Sí Para aquí fuera del Del museo regional Está ese mural Está muy bonito Está perro Del importante Que le hizo Tu muerto Y me jatrició Con la tu tumba A la verga Murió cagado Sí Te creo que debe ser Las peores formas De morirte Que pongan en tu tumba Se murió cagado A la verga Causa de muerte Enterrado por mierda Gente Pues nos agarraron Aquí yo pendijeando Mi hermana y a mí Pues nada más Les quería grabar Para finalizar el video Hasta aquí va a llegar El video Aquí vinimos casi Llegando a la casa Y pues la chingada Nos metimos En una corte fúnebre Por desesperado Por desesperado Nos metimos En una corte fúnebre Disculpe Las personas Que iban En la corte fúnebre O los parientes Del fallecido Hay una disculpa Pero la gente No sabíamos Que era una corte fúnebre Y no se miraba Pero pues Como les digo Disculpenos Y pues hasta aquí Vamos a dejar el video Que pa' descanse Hasta aquí Vamos a dejar el video Y pues muchas gracias Espero que se suscriban Que se suscriban Porque Tengo una meta El día que llegue A los mil suscriptores Y pueda monetizar un video Voy a Voy a donar Las ganancias Que tenga No se si de uno De uno a cinco videos Voy a monetizar En el caso De que no monetice mucho Pues Voy a poner una Una feria extra Para la fundación Mayla Una fundación Que se dedica A ayudar a animalitos Aquí en Guamuchil Que pues De este Es una Es una asociación Sin fines de lucro Pero pues Que Que necesito donaciones Entonces Cuando llegue a los mil suscriptores Y puedan monetizar Quiero hacer es Donar ese dinero A A esa fundación Y pues Hasta aquí Que haría el video Suscríbanse Denle like Comenten ahí Comenten si durmieron En catre Y pues comenten Lo que quieran ahí Pero comenten Y compartan el video Lo voy a estar subiendo Facebook a todos lados Y pues Hasta aquí va a caer el video Y Muchas gracias Y Ánimo gente Bye Bye